Alabado sea el Cordero, portador del gran poder, prometido libertador de aquel que espera en las profundidades Aún así, vez de sacrificio, ve con cuidado, pues una corona no puede esforzarse sobre dos cabezas Vale, pues empezamos Cult of the Lamb, creo que la duración es de unas 10, 12, 14 horas Pero bueno, jugué ya la demo de hecho hace menos de 12 horas y la verdad es que me vicia bastante Os voy a resumir un poquito de qué va, ¿vale? Somos un Cordero al cual van a sacrificar porque hay unos dioses que quieren acabar con todas las especies No sé muy bien por qué, la verdad, pero bueno, cositas de la gente Y lo que ocurre es, pues, que justo antes de que seamos sacrificados, como el último de nuestra especie, de los Corderos Tomale Ante nosotros se encuentra el último ejemplar de su especie, todos los demás han sido capturados y decapitados Con este sacrificio final será imposible completar la profecilla El hereje atrapado en las profundidades quedará condenado a un Cautiberio Terno Y la antigua fe perdurará para siempre Ahí viene nuestro verdugo, el cual cuando justamente vamos a morir Lo digo, visualmente me parece muy bonito, tío, me parece muy chulo Y además, una cosa que me sorprendió, aparte de que, bueno, a nivel de jugabilidad está guay Es que tiene sistema de construcción y sistema de supervivencia Porque tienes que construir, tienes unos útitos que de hecho son los bigwares, la gente del chat Aquel que espera se llama y dice, acércate, no temas, pues ya has muerto y te necesito Esos idiotas de los obispos pensaban que matándote podían evitar que llegases a mis manos Pero han conseguido todo lo contrario Te devolveré la vida, pero aquí todo tiene un precio Lo único que te pido a cambio es que fundes una secta en mi nombre ¿Trato? Por supuesto Vale, en principio el sonido está todo bien Mira, luego lo he desbloqueado, pacto con el demonio Cinemático Vale, se escucha bien, ¿verdad? En principio Culto Slam, el culto del cordero, ¿vale? Aquí ya empezaremos como tal a jugar, esto es un mini tutorial Vale, podemos, como veis, atacar, ¿vale? Podemos rodar Aquí no podemos morir ni ser dañados, por lo que, pues, ok Al principio todo, o casi todo, se puede romper por aquí, pero bueno Esto va a ser lo rápido Esto es el sistema roguelé como tal, que va por minimapas Este es Ratao No temas, soy Ratao Este es un receptáculo como tú Pero esa época ya es presa del pasado Me han enviado para guiarte Estamos en las profundidades de la antigua fe Y corremos un grave peligro Mi misión es llevarte a un lugar secreto Continua a través del bosque Y escape de las trampas que acechan más adelante Estaré cerca de ti Mira que chulo, gente Cuando yo rompa la hoguera, miras la iluminación Me llevó muchísimo la atención eso Bueno, aquí hay mini enemigos Son unos mierdas secas Son unos mierdas secas Y cada vez que pasan por estas mini cositas nos dan cosas O sea, mini mapas Una forma de pago para intercambiar todo tipo de cosas Una moneda de oro La hierba se puede romper para luego farmearla y etc Pero bueno Aquí vienen más enemigos Cargamos todo esto Es que va para no recibir daño Aquí ya nos dan el primer golpecito Pero aún no nos sale ni a la vida ni nada Porque esto es el tutorial como tú Voy a quitar todo esto para que me den cositas Porque aquí todo sirve Para que hay hierba Que luego te la necesitas para Para construir cosas ¡A la mando! Esa es la bonita Que entrena ahí Muy bien A ver si me paso ya el tutorial Y me dan el sistema de vida Luego puedo conseguir mejores armas Tengo habilidades Ay, perdón, me he confundido De hecho, cada vez que haces todo esto Es diferente, ¿vale? Es decir, cada vez te dan Armas distintas Cartas distintas para las habilidades Pero bueno, todo el tutorial Perdón, cuando los enemigos se ponen en blanco Es que van a hacer su ataque, ¿vale? Y ahí es el momento Perfecto para esquivarlo Aquí me dan un orito Más tres monedas Tengo siete en total Vale, aquí es donde consigo Un súbdito en principio Mira Ya casi hemos llegado A un lugar seguro Pero mira Están a punto de sacrificar A otra pobre alma Rescata a esa criatura Y no le quedará más remedio Que no es a tu nueva secta Oh, todopoderoso Solispos de la antigua fe Por favor, aceptas Este alma inmisable Como sacrificio ¡Eh! ¿Quién nos interrumpió este ritual? A entrar sin tierra sagrada ¡Amaralo! De momento no podemos morir, ¿vale? Por lo que, pues eso O sea, si nos pecan Da un poquito igual Vale Aquí viene Rescatar La de esto espera A ser adoctrinado Voy a cargarme todo esto Pero no, de momento No me da nada Vale Aquí ya tenemos El ritual Todo esto Tenemos una base Como tal Ya estamos a salvo Lo has hecho muy bien La corona roja Te permitirá usar Esas marcas del suelo Para teletransportarte A través de grandes distancias Te llevaré a un templo Que ha caído en ruinas Allí podrás empezar Tu nueva secta Nos vemos allí Me encanta como Rataw Se mete por el suelo siempre ¿Sabes? Vale, aquí empezaría el juego Como tal, ¿vale? Aquí ya empieza el juego Esto es un mini tutorial de todo Ereje de retados Bueno, menos pasado todo esto Total 33 han sido Vale 3 minutillos Hay que más ver el sistema De declaración de cositas Tenemos que Bueno, ahora veremos Mira, esto es la dificultad Aquí ya empezaría Puedes cambiar dificultades En cualquier momento Desde el menú Vamos a ponerlo normal, ¿vale? Para jugadores que quieren morir Esta es normal Cultures Edition activado Has desbloqueado un nuevo edificio Bueno, ahora veremos eso Esta terra sagrada Que antes me pertenecía Es ahora toda tuya Estas lunas serán La sede de tu nueva secta Tenemos mucho trabajo por delante Empezaremos por adoctrinar A esta pobre alma Para cogerla en los brazos de tu secta Los adeptos pueden recolectar recursos por ti Ordóndele que recolecte madera o piedra Ahí viene Esta es la que hemos visto antes, ¿vale? Que se ha morido Adoctrinar Por favor, sálvame Femermo se llama, tú Mira, podemos cambiar su nombre El cual... Creo que podéis ser vosotros Me parece, en el chat Mira, contenido descargable Estos son de... De el esto que he conseguido, ¿vale? Una máquina de unicornio ¿Qué es esto? Esto es del DLC, ¿vale? Una abeja Un elefante Una tortuga Qué chulo, tío Este es el que... Ah, este es Foresta Oscura El que tiene... Él era ahí actualmente Como veis, todo esto de Foresta Oscura Anura Son creo que las diferentes regiones Que hay en el juego Y estos son en plan básicos ¿Veis? Podemos elegir la forma que queremos Que tengan De... Decimos que sea una tortuga Un monito Vamos a poner que sea un mono Podemos elegir el color que tenga el mono Como estáis viendo Podemos hacerlo con lo que nos dé la gana Voy a ponerlo así Me parece súper guay Y dejo un modelo Ahí, ahí Con marquitas de la cara ¡Oh! Qué chulo Este, ¿no? Pero no, me ha gustado el tema De las marcas de la cara Y esto va a poner el aleatorio Vamos a darle a aceptar Estos son los rajos que tiene cada... Cada súbdito Dice, miedo a la muerte Menos 5 de fe cuando muere otro adepto En contra del sacrificio Esto no se puede cambiar, ¿vale? Menos 5 de fe cuando sacrificas a un adepto Me pude, inútil, vaya Y ahora se convierte en nuestra secta ¡Poma, secretario! Ponen otros colores Podemos decirle que tale árboles O que pique piedras A decirle que tale árboles ¡Pah, pa, pa, pa! Gracias a ti nuestra secta Será cada vez más poderosa Pero tus adeptos no viven solo de pelgarias Necesitan comer Recoleta los recursos necesarios Para construir un fuego para cocinar Esto te permitirá preparar comidas Para tus adeptos Vale, y nos pones justamente aquí a la derecha Arriba dice El precio más alto Se ve perfectamente Recolecta madera Que de hecho vamos a recolectarla justamente así Podemos cogerla tanto del suelo ¿Vale? Esta madera Que de hecho es bastante pocho O de los árboles, ¿vale? Directamente Tardamos un poquito más Pero sin embargo nos da mucho más madera, ¿vale? Ahí tenemos Más 5 maderas Si ya está ya completado Vamos a coger piedra ahora Por esto Caramelo ¿Dónde van los recursos que recolecta el marrano este? El mono este Van al cofre que está justamente aquí arriba, ¿vale? Justamente aquí, ¿vale? Vamos a coger otra piedra ¿Esto es una piedra? Sí ¡Toma! Tomo Ahí tenemos Vale, ahora tenemos que volver aquí Aquí tenemos todo el sistema de construcción, ¿vale? Tenemos todo esto que son, bueno, a nivel general A nivel de comida tenemos todo esto A nivel de economía tenemos todo esto Luego tenemos construcciones de fe ¿Vale? Intuye que serán santuarios Etc Y decoraciones, ¿vale? Tenemos un total de 27 Las cuales de momento ¡Ah, mira! Todo de... Del DLC que tengo Regadera Que bueno ¿Esto qué es? Suelo florar Un banto de hierba con flores Ok, ok Bueno, vamos a hacer mientras este Que es la cocina Como veis podemos ponerlo en cualquier sitio Donde nos aparezca en verde ¿Vale? Que realmente esto es en cualquier lugar Vale Aquí en el medio no nos va a dejar Vamos a poner esta cocina Justamente aquí En el lado de la izquierda Vale, ahora tengo que ir para acá Porque como tal Ya le he puesto Pero necesito ponerla, ¿vale? Construir Toma ¡Ah, mira! Ya me ha puesto los controles de... De... De play Que grande Tus adeptos necesitan comer Y que tengan comida No depende de ti O sea que sí Eso nunca lo he tenido Puedes ver el hambre de tu secta En la parte superior izquierda De la pantalla Cuando el nivel esté bajo Tus adeptos empezarán a morirse de hambre Busca más comida durante tus cruzadas Elige rutas que pasen por zonas de presionamiento Y cultiva o cultiva tus propios alimentos Compra semillas o búscalas durante las cruzadas Dice recolecta vallas Seis y prepara comida Eso lo podéis Bueno, arriba de la izquierda ya se ve el estómago, ¿vale? Cogemos las vallitas estas Esto lo podremos ir consiguiendo durante nuestras cruzadas, ¿vale? Bueno, veamos para ir pegándolas a la gente y eso Necesitamos seis Vale Ya tenemos el principio De hecho podemos hasta plantar Uy, perdón Estaba escondido, tú Vale Y ahora lo que tenemos que hacer es ir hacia aquí Y lo construimos Siguiente, seis de nueve Le damos Ya está como tal ahí Ahora lo que tenemos que hacer es cocinarlo Para cocinarlo nos saldrá este menú de esto Pero bueno, es sencillo Le damos al verde No sé Tiene que ser un poco manolete para fallarlo Mira el morino como se lo come Ahora tenemos que construir un santuario Pero antes necesitaremos más adeptos y más oro Ambas los puedes encontrar durante las cruzadas por las tierras de la antigua fe Nuestro mutuo benefactor Aquel que espera El dios que nos hizo todo esto Ha sido atrapado en los cuatro obispos Perdón, ha sido atrapado por los cuatro obispos de la antigua fe Cada uno de ellos custodia una de las cadenas que nos lo mantienen preso en el reino del más allá Hemos conjurado una abertura a sus respectivos reinos Tu misión es encontrarlos y matarlos Para que aquel que esperas sea libre Ahora vete Allí encontrarás oro y reclutas Bueno, y reclutas adeptos deseosos de multe a tu causa Y los que no lo estén se mirarán a la fuerza Se desbloqueó la parte de arriba que anteriormente no estaba Y aquí ya empezaría la aventura Gente, en principio, esto lo estoy haciendo en directo La gente en el chat ya podría empezar a... Bueno, creo que ya puede meter la extensión La verdad, eso creo A ver Ahí tenemos, mira, conectarse a Twitch Justamente lo tenemos aquí, lo conecto en un momentillo Vale, vamos a hacer un par de cositas por aquí De hecho dice, vuelve a las tierras de la antigua fe Vuelve con más oro Vuelve con más adeptos Vale, en principio vosotros Uh, mira, ya podéis, gente, qué guapo Vale, pues ya podéis participar en... Ya podéis participar como tal, la verdad Podéis contribuir con puntos del canal, qué chulo, tío Qué guay Vale, para... Mientras que vais empezando y contribuyendo con vuestros puntos del canal Necesita crear el totem A ver, ¿con dónde se crea el totem? Bueno, el totem de momento tenéis que hacerlo vosotros Claro De momento, creo, ¿no? No lo sé Vamos a ir desbloqueando cositas Esto, ¿qué es? Esto es el árbol Aquí es donde se desbloquean las cosas Ah, se desbloquea todo aquí Vale Ah, tiene cooldown de 2.5 A ver, mira Uh, mira qué chulo Retroframe se ha contribuido al totem Qué guay, tío Y eso parece por algún lado Qué chulo, tío A ver, voy a explorar todo esto, ¿vale? A ver cómo es de grande Esta zona nuestra Pero todavía hay un botón Vale, mira, aquí, mira Aquí es para el cámara rápido Es que es chulo Vale, debes crearlo por más adelante Vale, así que de momento Vamos a empezar a contribuir vosotros Vale, vamos a empezar nosotros Con todo esto Aquí como tal ya empezaría el juego Aquí ya empezaría pues todo como tal, ¿vale? Vale Retroframe se ha contribuido al totem Vale, eso es lo de antes Perfecto Vamos a abrir la puerta de este tal Aquí viene el monito Para ayudarnos a abrir esta puerta Que de hecho nos Necesitamos un adepto Para abrir esta puerta Para hacer más puertas Necesitamos 6 adeptos 15, 30 Y cositas así, ¿vale? Pero bueno Mientras que vais contribuyendo A esta vaina Vamos a tener foresta oscura Aquí nos enfrentaríamos Al primer jefe como tal, ¿vale? Mira, aquí nos dan Vale Aquí ya tenemos el sistema de vida El sistema de salud Foresta oscura Solo no me dan esto Una espada de increíble La que inflige bastante daño Vale Estos son los dummies Vale, que esto es para sacar Eh, perdón Bueno, podría haberlo leído Pero pues ya Vale, vamos a romper todo esto Ahí tenemos He romper todo, ¿vale? Gente, ¿por qué? Porque me da madera Me da cositas, ¿vale? De hecho, mira, ¿ves? Madera A tope Vamos a ver si he farmado Todo lo que podamos, ¿vale? Si me hubieran dado Ay, me da madera En la demo te aparecían A ver Igual que aquí, ¿vale? Yo creo que cada persona O cada Codarrun ¿Vale? Cada vez que alguien haga Algo Todo es diferente Es decir, yo ahora mismo reinicio el juego Vengo aquí Y me van a dar otro arma diferente ¿Sabes? O sea, todo es aleatorio Vale, aquí ya venían los enemigos Vale, sí Voy a matar primero ¿Por qué? Vale Anda uno solamente Vale, mira, me han dado ¿Esto qué es? Eso es vida Ah, mira, me han dado vida Sí En la demo no te daban vida, me parece Al menos nunca me lo tiran a mí Vale, claro que lo he dicho Que a veces pongan el personaje O los enemigos en blanco Que van a atacar, ¿vale? Vale, me han dado tres monitas de oro Vale Y lo he dicho El tema de que el chat participe como tal Puede hacer que Que los adeptos vomiten O caguen por la cara ¿Sabes? No sé bien por qué Pero bueno Mira, esto sirve para que Bueno, esté alguien Un mercader que te da cartas Esas cartas son poderes Son cositas Bastante chulas Alabado sea el cordero Portador del gran poder Prometido libertador De aquel que espera en las profundidades Eso me contaron las cartas de tiempo Muchas vidas antes O tal vez no ha ocurrido todavía Yo siempre he levantado tus cartas Cordero Y al mismo tiempo Esta es la primera vez Toma estas cartas Y levantaré otra Cada vez que nos veamos Cuando las levantes La carta te otorgará poder ¿Qué poder? Eso es sabido Pero a la vez inefable Las cartas Ella se sube Vale, estas son las dos cartas Que nos van a dar Tenemos que elegir una de las dos Esta nos da más una vida O El daño general Infligido por las armas Aumenta un 1 con 2 Vamos a darle esta yo creo, ¿no? Venga, va Vamos a confiar en que vamos a esquivar bastante Los destinos han hablado Grande, bro Por construir ¿A quién escucharás? Vale, vamos para abajo De hecho, arriba a la derecha Hay un mapa Pero bueno El mapa es sencillo No lo pongo Porque si no No se habrían de poner la cámara ¿Vale? Ahí, no me da tiempo a esquivar Vale, sí he podido esquivar Uy, no Esto azul Eso es como una vez ¿A ver, no? Creo que sí Que es como una vez Vale, me intenta cargarme Todo esto, ¿vale? Para que me den Todo lo máximo posible De todo Está explotando Vale Vale ¿Quién está parado? Vente ¿Qué está pasando? Me siento poseído Mira, miras el cordero Mira ¿Cómo es posible? Fuiste decapitado Cordero Al igual que todos Los de tu especie Y aún así Aquí estás Impenitente como siempre La corona Su poder ¿Es posible? Pero soy más fuerte todavía Mete el rabo Entre las piernas Y huye Corderito Oh, ¿qué ha sido eso? Adelante, chicos Vale, un nuevo Uy, muchas monitas de oro 15 monedas Grande, panita Vale, ¿qué podemos elegir? Esto es para conseguir piedra Y esto es para conseguir alimento De momento creo que va a ser Bastante importante El tema de alimento Porque si no hay alimento Mis súbditos O sea, vosotros Os morís de hambre Así que A por alimentos, ¿vale? De normal, como veis Una especie de mini mapa Con Con vallas, ¿vale? Lo que haya elegido Tenemos comida Me dan 3 vallas Y semillas Las semillas son bastante importantes Eso creo Porque claro Si no tenemos semillas O vallas Esto es como el dicho S ¿No, gente? O sea, no le des a un hombre Un pez Sino que enséñalo a pescar Pues aquí igual No le des comida a un hombre Sino que dale unas semillas Y podrá plantar De nada, ¿eh? Por los meloconsejos De Dios Vale, ya estaríamos por aquí Vale Yo digo, gente Visualmente está chulo Pero esto Mirar el detallito De que el cordero Cuando está normal Mirar la cara, ¿vale? Está así Pero mira cuando anda ¿Dónde estás? ¿Está sonriente? ¿Qué pasa aquí, amigo? Mola mucho La verdad, mola mucho Y de hecho Cuando está a poca vida Se siente magullado Está magullado Vale, avanzamos al siguiente No, te lo digo Lo han hecho muy bien, ¿eh? Vale, aquí no hay nada Vale, no Aquí no hay nada Porque aquí se viene Jefecito pronto Esto es para que... Bueno, aquí es que no tenemos ningún poder Pero esto lo que te da es fervor El fervor es como nuestro manao Nuestra energía, ¿vale? Igualmente me lo voy a cargar Para conseguir recursos, ¿vale? Esto creo que no hace falta Vale, sí tengo que darle al cuadrado pulsado Pero los recursos vienen hacia ti, ¿verdad? A ver Vale, es decir Los recursos vienen hacia ti Voy a recoger esto Que a ver Aunque sean solo dos de madera Que podría recoger mucho más De otra manera Pero bueno Quiero que me farmea todo, ¿vale? Vale, esquivadito Vale, entonces esquivado Más olete Unas tumbas Me he cargado todo, ¿eh? Calabra Bueno Uh, grande Urula Para construir ahí Vale, Clownic Adelante Roba una carta, por favor Mira Una de las cartas Que creo que me parece más tocha Es la del veneno, ¿vale? Que de hecho no me aparece Vale, esto es Más uno Corazón azul Que no sé qué es O gana un extra Un corazón extra Bueno, medio extra Pues le doy a dar ¿Ves? Tenemos ahora mismo Tres vidas y medio Tres corazones y medio Todo es Todo es Perdón Todo es como debe ser Como siempre fue Como siempre será Bonita frase, la verdad Ay, es que salado ¿Qué es eso? Ay, me lo he cargado Pobrecito Pensaba que tenía que salvarlo Con una espada en el cráneo Qué pena De verdad Qué pena Dijo mientras que se lo comía Nah, bárbaro, ¿eh? Gente, la primera vez que jugué al juego Literalmente me pegaban todo el rato De hecho, el primer jefe me mató Que esto es puto fácil ¿Sabes? Pero tengo que llegar con un corazón Bueno, con medio ¿Qué es esto? Ah, vale, me da otra arma Puedo, la arma la puedes coger o no ¿Vale? Una espada bien equilibrada Que inflige bastante daño Es igual que la mía Pero con un poquito más de daño De hecho, con la anterior Lo que puedo hacer Es reciclarla ¿Vale? ¿Para qué? Para que me dé orete ¿Vale? Mira, ahí tenemos Uh Mira, pero es que no sé muy bien Qué es el medio corazón azul ese La verdad Mira, esto es el jefe Gente como tal Sí Hay muchos jefes Eso creo, ¿vale? Para que me dé 14 horas Ah, Lesslie dice Has llegado muy lejos Corderito Mis seguidores están dispuestos A hacer cualquier cosa por mí ¿Puedes decir lo mismo de los tuyos? Esperemos que sí, la verdad Andusias Me entrego la causa Oh, líder todopoderoso Por la sangre de los grandiosos Destruye la corona roja Y aquí el súbdito este Se convierte No Ahí está En esa puta Vale Vale Vale, puedo pegar hasta 3 1, 2, 3 Vale, sí Nada Vale, nada Que no tengo gente Me siento mucha Pero, en fin Muertos los infieles Muertos los infieles Facilito, ¿eh? Claro En una demo de 20 minutos He pegado 2 horas Pues ya verás tú Anda, las balan Por favor Sálvame Salam, vaca Salam, vaca Aceptame en tu secta Seguiré tu doctrina fielmente Apuntala, vaca Apuntala, vaca Grande Voy construyendo Ah, vale Ahora podemos elegir ¿Esto qué es? Ah, mira Un regalo pequeño Estos son semillas De arbusto de valla O piedra De momento vamos a ir A por esto, ¿no, gente? Semilla de arbusto de valla Que quiero comida A tope Vale Mira, nos dan bastante oro 23 monedas de oro, tú Pero, no me ha pegado Ni un solo toque, ¿verdad? No me ha pegado ni un solo toque Ah, sí, sí me ha pegado ¿O no? No lo sé Vale, sería por aquí a la izquierda Pero, nos han dado a elegir Una de las tres opciones O comida O un regalo o piedra He elegido comida, ¿vale? Porque yo Doy todo por mis súbditos ¿Esto qué es? Vale, en la demo Tú no podías ir por aquí De hecho, en la demo Se ha acabado justamente aquí Ah, mira Vale, mira Si os dais cuenta Se acaba de hacer como una muesca ¿Vale? Se ha añadido esa muesca Necesito acabar con los cuatro Para que se abra esa Vale Vuelve con más oro Perfecto Vamos a volver a la secta Grande Herejes derrotados Toma Vale Ah, mira De hecho, nos han dado cositas, ¿no? Bonus por cero daño del jefe No nos han dado Tío, que buena suerte Bás 20% de nuevos objetos Qué grande Vamos a cargar 28 Vale, entonces Porque está muy guapo, ¿eh? O sea, que tú te vayas pasando el juego Y que si el jefe no te toca Te dan un plus ¿Sabes? Como, joder Han pensado justamente en eso, ¿sabes? A ver, digo que el jefe era Bueno, bastante fácil La primera vez que lo hice me mató Pero porque llevaba por medio corazón Nada más cuando llega allí Vale ¡Hola, mis chavales! ¡Cuánto me alegro de ver que has vuelto a salvo! Y además, traes compañía Has convencido a más criaturas De que se unan a tu leal rebaño No vas a adoctrinar a este nuevo adepto Antes de seguir Vale Hola, amigo ¿Puedo hacer? Aceptame tu secta Sigue tu doctrina fielmente A ver ¡Ah, mira! Sorteo de adeptos ¡Uh! ¡Que mira! ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¡Oh, qué chulo! ¡Mira! Esto es un sorteo para vosotros O sea, para que vosotros lo seáis ¡Qué guay, tío! Vale, cargando Vale, vamos a dejarlo así Inicia un sorteo para tu chat Vale, iniciamos el sorteo ya Venga, va Participantes ¡Ah, sorteo en curso! ¡Ah, vale, vale, vale! ¿Nos puedes aceptar? Creo que es un sorteo O sea, como solamente esto va por adeptos En celular no se puede Yo creo que sí, ¿no? Vale, o sea que Digamos vosotros Contribuís con puntos del canal En este caso del directo Para que se haga No sé muy bien Es que la verdad Porque luego puede participar cualquiera ¡Eh! ¡Uh! Prueba a ganar el sorteo La sexta le da la bienvenida Creación de adepto en curso ¡Qué guay! ¡Qué guay! Mira, es como una cabrilla, ¿no? ¿Qué coño es eso, tío? Vale, está creándose el adepto ¡Qué guay, tío! ¡Ah, mira! ¡Es verdad! ¡Has cambiado la skin! Ahora sí Sebró ha ganado el sorteo Y ha creado ¡Ah, mira! ¡Qué chulo, tío! A ver ¡Ah, mira! No puedo cambiarlo ¡Qué guapo, tío! Mira, ha salido Obediente Nata Perdón, obediencia Nata Más 10 de fe inmediatamente Después de reclutar este adepto Y luego dice infiel ¡Uy, cómo no! Genera devoción Un 15% más de espacio ¡Mira! Vale, voy a mandarte A... Por piedra Era saldrá su nombre encima, ¿verdad? Los adeptos pueden trabajar O venerarte Con sus alabanzas Los adeptos generan devoción Que luego puedes recolectar Pero para recolectar la devoción Necesitas un santuario Mira, qué guay Gracias Mira, sale el nombre ¡Qué chulo! Mira ¡A trabajar, clavos! ¡Qué grande! Vale, vamos a construir Un templo El santuario Un lugar para que tus adeptos recen El santuario guardará la devoción Que los adeptos generen Eso se puede construir una vez Coste 30 monedas de oro Ah, mira Se pone justo en el medio A ver ¡A trabajar, clavos! ¡Qué grande! ¡Alabado sea! Tus adeptos por fin podrán venerarte Aquí está el nuevo adeptos Asígnale que te venere en el santuario Luego recolecta la devoción Que generan los adeptos En el santuario Para desbloquear Impresión divina ¡Oh, que viene otro! ¡Eh! ¿Qué pasa lo que? ¿Altenemos? Por favor, sálvame ¡Eh! ¡No, no! ¡Se viene! ¡Sorteíto! ¡Se viene! ¡Qué grande! Mira, este puedo venerar Venerar el santuario ¡Qué grande! Inspiración divina Colecta devoción En tu santuario Cuando hayas obtenido suficiente Desbloquearás Inspiración divina Cuanto más adeptos veneren En el santuario Más rápido se llenará Si el santuario no está lleno Dejarás de venerar Hasta que lo vacíes Cuando recolectes ¡Ay! Hay sistema de... ¡Qué guapo! Cuando recolectes Inspiración divina Podrás desbloquear Nuevos edificios Para tu sexta En el santuario ¡Venerame el puto! ¡Venerame! Mira el retro ¡Mira! ¡Qué guay! Mira cómo reza En recoger recompensa ¡Ay! ¡Mira! A ver Esa la torre ¿Otro? Otro más Mira ahora Cómo trabaja Qué guay tío Qué guay Por cierto Vamos a hacer Un par de cosillas Que de hecho es Este es el menú de construcción Ah no Este es mi inventario Vamos a poner semillas Gente Mientras que están aquí Venerándome A ver Recibir Toma Inspiración divina Desbloqueada Recolectar Inspiración divina A ver Ah mira ¿Veis eso? ¡Ay! Qué guay ¿Veis eso? Eso creo que es la... Mira lo Contribuciones al todo Ah vosotros me tenéis que ayudar De ahí hice yo Mira veis eso Al ir arriba ¿Veis? Tienes que... Contribuyen amigos Contribuyen Qué guay Voy a ver mientras Cómo se hace gente Aquí ¿Cómo coño se hace Lo de plantar semillas? ¿Qué pasa? Claro Pero es que Hay cooldown de 3 minutos Entiendo que para que No se haga todo en un momento No mira Es que... Ah mira Aquí todo lo que han recolectado Mis suscritos Vale Entiendo ahora El cooldown de 3 minutos Para que no te hagas todo Desde el momento Vale Pues vamos a ir Mientras a por otro jefe Eso creo ¿Cómo se hace gente? ¿No hay un menú de construcción aquí? Vale Sí Es aquí ¿Verdad? Pero este no es O sea ¿Cómo puedo poner Hechos semillas? La cocina no creo ¿No? Mira Puedo hacer 4 Y ahora Le voy a cocinar Qué grande Mira Ahí para mis suditos Para que no pase la hambrecita Vale Vale Y como lo meto Tengo que esperar O eso creo Vamos a ir dándole caña Tú Sí A ver ¿Qué puedo desbloquear aquí? No puedo darle a este No Tiene que ser aquí Mejora el templo El santuario Recoleta más devoción Y le da cabida A más adeptos Para que recen Le crees rango 2 Sacos de dormir Ah Para que tus adeptos duerman Muy inestable Se rompe constantemente Fosa común Vamos a morir Parcela Ah Para cosechar ¿Ves? Vale Necesitamos esto Necesitamos el templo Vale Pues de momento Tengo que esperar A que vosotros me A ver Recolectamos Ah Es que todavía no hay ¿No? Sí Sí que hay ¿No? Vale No puedo hacer nada Mira todo lo que hay Letrina Enfermería Llamas de santuario De todo Y se lo diga así Ah mira Que esto va más rápido ¿No? ¿Cuánto tengo? Vale Vamos a seguir entonces Gente Vamos a seguir avanzando Va Como voy a decir Darle un poquito de calla Ahí no me deja ¿Qué me dice? Recolectar Inspiración divina Pero no pueden dejar De hacer nada ¿No? Ah Necesito desbloquear Los cuatro Para avanzar Ah Vale Tengo que Tengo que darle aquí Construir un templo Para dar sermones Vale Ahora sí Ya podría hacer todo ¿Verdad? ¿Cuánto es esto? Requiere una inspiración divina ¿Cuánto? Ah Me lo pone ahí arriba Ah Mira Claro Ahora sí Tengo doce Vale Ahora sí Ya he entendido Como funciona Ahora le doy aquí Y ahora ya sí Puedo hacer todo esto Estos son No sé cuánto coño es Una parcelita Oma Pues sí Voy a hacer una cosita Cierto Me dice Ponte a cosechar Y tal cual Ah no 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 De momento te queda allí Espérate Construye un templo Sigan Sigan queriéndome Un templo Construye Un templo Para dar sermones Y celebrar rituales Esta estructura Solo se puede construir una vez Vale voy a coger piedra Que además voy a hacerla En un momentillo Toma Sí bueno Para picar todo eso Madre mía Tú me puedo quedar aquí esta mañana Estas van a ser cinco Tres Cuatro Cinco Una piedra más Necesitamos cinco Mira el bro El bro nada más que va a hacer Coger piedra tú De hecho puedo hacer Coge otra cosa Ah mira sí Puedo decirle Manda de esto a trabajar Verdele Cosas A ver Ah mira Dolin miro comer Que guay Y esto es trabajar Ah que venere Vamos a decirle que venere Vamos ahí Vamos a trabajar Esclavo Esto es para que coman Entiendo que coman Solo Mira como veneran Grande mi panita Si la tengo cinco Ya puedo construirlo Que guay Me gusta mucho Yo quería comer Está bueno Haberlo decidido antes El templo El templo Vamos a poner aquí Tío me está flipando El juego Uy se costilla lentito Pero bueno Igualmente Voy a dejarlos Que veneren un poco más Y luego los mando a trabajar Porque si os doy cuenta Bueno no hace falta ¿Qué ha pasado? Hombre Tarau Arratado perdón El templo es el centro De tu secta Allí podrás Dar sermones Para hacerte más fuerte Y celebrar rituales Con los que moldear Los frágiles Metes a tus adeptos Es tu responsabilidad Mantener alta La fe de tu secta Si está demasiado baja Tus adeptos Empezarán a disentir Y se acabarán marchando Por los matos Tus adeptos están listos Para escuchar tu palabra Demuestrarles que eres Un gran líder Da un sermón Dentro del templo Pues voy para allá Hombre Ay Mira Mira la devoción Espera Ya hemos hecho esto Voy a desbloquear todo Una inspiración divina Ah no tengo inspiración Tampoco ¿Y cómo es la inspiración divina? Ah Son 30 Saca de inspiración divina Lo pone ahí arriba Son 30 A tope Mira el molino ese Tu mono asqueroso Femermo Trabaja Venérame Venga los 4 A tope Venga vamos a ir Oh que chulo A ver Altrato del templo Da un sermón Para absorber la energía De tus adeptos Y fortalecer el poder De la corona roja Ah pero que es de verdad Amigos Yo como esta cabra suprema Alias el cordero Os animo Que digo os animo Os obligo a venerarme Si no queréis morir Soy yo O alguien sin cara No digo nada Gracias a la fe de tus adeptos Estarás más fuerte Mediante los sermones Absorberás poder Y podrás desbloquear Nuevas habilidades Armas y maldiciones Me gusta Los adeptos con un nivel superior De lealtad Generarán más devoción Es decir Podéis subir el nivel Me gusta Así que cuanto más adeptos tengas Y más leales sean Más rápido tendrás Nuevas habilidades Corazones de los fieles Vale Hay que hacerlo Vale Gana medio corazón De forma permanente Son habilidades permanentes Para mí Mejoras Opa Gana medio corazón Vale Ojo Si no me veréis Estoy todo Comiendo verga Si te gusta la verga No comerás verga Castigado Vale Me gusta Mira que grande Mira todos ahí Mira Hola que chavales Que guay Eh Grande ahí la doña Aquí Aquí El Totoro Vale No me deja Porque te ha dado uno Que guay Mira Rataú Ha sido un gustazo verte Parece que has nacido Para liderar Bueno Ya veo por qué te eligió Si quieres guiar a tu secta Como es debido Tendrás que declarar doctrinas Para que tus adeptos te obedezcan Vuelve a las tierras de la antigua fe Y busca fragmentos de piedras De los mandamientos Con estas piedras Podrás declarar nuevas doctrinas Grande ahí Te digo El juego está muy guapo Hay dos solo Tienes que rezar más Tienes que rezar mucho más Vale Pues está todo bastante alto Como de momento no puedo hacer mucho más Si puedo hacer mucho más Puedo meter las granjas Ahí tenemos Vale Para coste Vale Vale Vamos a hacer Vamos a hacer las Estas pahinas por aquí Esto es para cultivar 10 Vale Vamos a hacerlo así Esto es para cosechar Toma Pipo Pipo Vale Ahora las personas que han Que han contribuido Ah Tengo que hacerlo uno a uno Me cago en 10 Las personas que han contribuido Ahora cuando hay un nuevo adepto Puede Puede meterse Como tal O puede tener la posibilidad de meterse Vale Vamos a hacer esta vaina Ah Comen solo ¿verdad? Ah mira Comen solo gente Si si Estás comiendo solos Plantar semillas Plantado Plantamos Plantamos Ah requiere agua Ah mira Que salga como Como le meto agüita Toma Regalo papá Toma regadito Ah fertilizante Es verdad que también cagáis Me cago en la madre Qué grande Tengo que meteros Plantamos Plantamos Hecho agüita Qué grande Ahí El melo Melo ocultor Melo ocultor No Melo Regador Mira esto Me está poniendo Me está poniendo los nervios Vale ¿Dónde cacas? ¿Dónde se habéis cagado? Ah Justo Por lo limpio Ahí va Las malas condiciones sedentarias De tu secta Harán que tu adepto es enferme Vaya por dios Si un adepto enferma Y no le asigna Reposo en cama Puede que muera Descansar le permitirá Que se recupere poco a poco La caca Los vómitos Los cadáveres Provocan enfermedades Que se propagan rápido Por toda la secta Limpiar e enterrar cuerpos Evitará que las enfermedades Se propaguen Toma caca Mira Mira el retro ¿Qué están haciendo? Ah Cae mucho de aquí Ah mira ¿Esto qué es? Ojo Ah piedra Toma Son regalos Estoy que guay ¿no? Uy Venga Dos más Y tengo gamas Si tengo gamas Puedo enviaros para allá No peleáis Que os mato No os peguéis Que os mato Vale Dos más Venga Vamos a hacer ahora Las camas ¿Verdad? Venga Si Sacos de dormir Para que tus adestos Duerman Muy inestables Se rompen constantemente No pasa nada Que guay Vale Vale Pues de momento esto Esto ya sería La fosa De momento no Porque no vais a morir No todos La verdad Vale Vamos a ver Cómo se Hacen A ver Vamos a ponerlo aquí Mira Fertilizante Vale Tenemos plantitas Vale ¿Esto qué es? Cama Son con 5 de madera Y 10 de oro Y 10 de oro cada una Tú Me cago Un 10 Las camitas Voy a poner A mi traqui Voy a poner varias Voy a poner Voy a poner 3 Que no tengo para más Vale Ya la construyo Voy a quitarme esto de medio Toma Vale Por suerte tengo Bastantes materiales Por ahí O sea Escogidos por Por vosotros O sea Bueno Por bro Que ha construido Mira 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 cómo duermen Tiro Qué grande Mira Retroframe Qué grande También No se van roto Ah Mira Aquí vive Mira Aquí vive Femermo Aquí vive Bro Y aquí vive Retroframe Qué grande Vale Gente Pues vamos a ir Mira Cacota Qué grande Toma Vale Vamos a ir ya A la vaina esta ¿No? Oh Qué grande Lucía Buen mojoncito La verdad Grande Grande Lucía Grande Lucía Cagándome en casa ¿Alguna caca más? Sí Por favor Vale Tenemos bastante Ah Es un guaso Grande Subi por construir Son ahora 45 Cada vez es más Entendible ¿Qué era esto? Paquete de agricultura ¿Esto qué es? Ah Mira Lo hacen Ah Mira qué guay Esto lo hacen automáticamente Vale Pues voy a hacerlo mientras así Vamos a ir a jugar Mientras gente Porque quitamos más adeptos Y más cositas Ah Estos son los recursos Que me dan Qué guay Tío Muy guapo ¿Eh? Leer Aquí se ha derramado Sangre divina Bonito Aquí la muerte Se cansó Se cansó de esperar Este Ah Bueno Este ya lo he hecho Este entiendo Que son muchas Requiere Nueva adeptos Como estáis viendo por aquí Tengo solamente 4 Este va a ser mucho más ¿Verdad? Requiere 7 Aquí son un porro 12 Voy a las tierras del antucafe Busca fragmentos de piedra De los mandamientos Entiendo que es aquí A ver Aquí no puedo ¿No? No Vale Entiendo que es por aquí ¿No? O sea Solo puedo estar aquí Ah Sí Vale Esto me da Puse la gran gran Premeditación Me da mucho más daño Pero menos velocidad Voy a cogerla ¿Qué dice aquí? Bienvenidos a las tierras del obispo Lesi Quienes incumben las leyes Me cobran la porra Me lo cargo todo Bueno, no voy a cargarme nada A ver Hola, qué guapo, ¿no? Hola, Ratao Cuánto me alegro de verte encontrado Traigo buenas noticias Aquel que espera está muy contento con tus progresos Y desea entregarte un poder de la corona Me mete todo lo oscuro, tú Lo veo ¿Qué es esto? Mira esto Qué grande Mande para apuntar Toma Toma Qué guapo, ¿no? Qué grande Ahora los enemigos que mate Soltarán fervor Recoléctalo para reponer tus maldiciones El fervor es la ira Conseguida honradamente Por castigar a los no creyentes Y sirve de munición Para tus maldiciones Los enemigos sueltan fervor Cuando acabas con ellos Recoléctalo para recargar tus maldiciones Esto no sirve de nada, ¿no? ¿Veis esto es el fervor? Que ya tengo bastante, de hecho Bueno, lo pone arriba de todo Vale, me puedo cargar esto Y no sirve para nada, ¿verdad? Exactamente No Aguante Ataca bastante lento este Vamos por culo Ahí, lorete Esto sí que me lo cargo Para que me dé cositas Vale Tengo bastantes estancias, ¿no? Según veo Tengo que tocar aquí Que me pegue Ay, me ha pegado ese cabrón Vale Vale, coge todo Manda muchas monedas ¿Puedo cargarme el fuego? Sí Me da con el fuego, ¿no? Pumos Esa bomba Vale Pues esta estancia estaba La vela me da algo No Si me dejo algo, lo que sea Me lo vais a ir, ¿vale? Ahí no había más habitaciones Vale Dime, cordero ¿Crees que el destino es inmutable? Vale 10% de prioridad de asistar un golpe crítico O las maldiciones consumen un 25% menos Este, este Tus cartos han hablado El camino ya hacia Antely Me ha gustado Toma Vamos, va Anda maduró mucho Uy, mierda Vale Me da medio corazón Ah, no Me ha dado vida Pero ya tenía la vida completa Vale Pues por aquí Uh, objeto Uh, una carta A ver Cuando te golpean Y te dejan A medio corazón Todos los enemigos Reciben dos de daño Ostras, muy buena, tío Ostras, muy buena Busca fragmentos de piedra Vale Mira, aquí tenemos ¿Qué coño es esto, tío? Ah, esto es para un nuevo adepto Vamos a darle a este, eh Por vosotros, la verdad Aunque podrían No, vamos a pasar por aquí Vamos a pasar por aquí Sí Vamos a coger madero Sí Y luego este O incluso comida Y luego este, ¿no? Venga Por aquí Y luego para allá ¿Veis? Es que una vez que yo pase Por un sitio Ya no puedo Volver Vaya Eh, pues Voy a coger este Que es comida, va Es un sitio, como veis Todo lleno de comida De vallas y tal Yo recolecto cositas De las vallitas Tres Y muchas semillas Me gusta Vale, entonces El tema de las semillas No es un problema Porque tengo un montón Y si cada planta es una Y de cada valla Me da dos Eso es algo que va a durar Para siempre Llevo esto Que me da hierba Qué grande hierba ¿Qué pasa si me lo cargo? Ah, me la hace igualmente Vale, pues me la cargo más rápido Sí Vale Vale, lo que no puedo hacer Es morir, ¿eh, gente? Vale, ahora sí que sigo para acá Porque si muero Me quitan parte De lo que he conseguido Y tal ¡Uf! ¡Uf! El gusano tiene hambre Se alimenta de nuestra carne Es el precio que tenemos Para que pagar Por nuestra seguridad Y por eso Todo lo nuestro es suyo ¿Vos te mato? Él lo ha bloqueado, ¿no? Ah, el golpe crítico Qué grande Ay, qué guapo Te dice Te dice cuándo es el golpe crítico Tío ¿Cómo más? ¿Cómo más? ¿Más? Nah Eh Vayan Vayan preparándose Que se viene uno más Para el club Para el club megatrix Vale, ya tenemos ese El depto espera Se ha adoctrinado Vale, pero primero Tengo que pasarme esto Me cargo con esto De la fecita ¡Uy, carne! ¡Qué bien! ¿Y esa carne? ¿Por qué esa? Ah, de la hoguera Eh, vale Vale, y ahora ya sí que sí Este es el jefe Como tal Vale ¿De cuánto? Ah, mirad Robar devoción Qué guay Pues lo mato Me la piedrita Me la hierro Ah, mirad Se reconstruye Qué guapo Qué guay Se puede, se puede Ah, ya no se destruye Ah, sí que se destruye Ah, pero ya no me nada Vale Entiendo que es normal Porque si no estaría todo el mundo Ahí farmeando eso Vale, se salta sobre ti Vale Vale, viene esquivadito Vale, me gusta Grande Exocraft Ahí a tope Contribuyendo A ser un nuevo esclavo Eh, ¿esto qué es? Hola No, perdón Hola, no Aro Vale, ¿esto qué es? Fragmento de piedra Fragmento de piedra de los mandamientos Ah, pero son diferentes Ah, pues Ah, qué guay, ¿no? Mira los mandamientos Tú de nuestro culto Qué grande El primero El primero Venerarás al melos santos Perfecto Perfecto, nueva carta No lo veis Pero justamente detrás Detrás de mi cámara Hay un mapa, ¿vale? Muestra el mapa Sato Oigo tus mentiras Y vuelo tu miedo La corona roja Se eleva de nuevo Pero la criatura que la porta Es indigna de su poder Te voy a pegar Un hachazo Vale, me ha matado Toma Toma Qué guapo Lo del golpe crítico, eh Además que se suena el Nada, el juego está muy guapo Y pinta a ser Juegazo La verdad Pinta a ser Juegardo Vale, mira Aquí estás el jefe Pero te lo indica Con esas cositas Mola Vale Valefar Se llama el mongolete Uy, va No pasa nada Vale Ahí se que me ha pegado Me alejo un poquito Vale, me toco que alejar Aquí lo máximo posible Para poder esquivar Vale, ahora sí que sí Vale Me lo juego Yo me lo juego Yo me lo juego Yo me lo juego Yo me lo juego Ya, chaval Venga, me cago Con tu padre Chaval Convertir Qué grande Ah, pues ya tendríamos dos, ¿no? Para que pudieseis ser vosotros En principio Dice Definitivamente Si que hace falta Construir para ser adepto Porque he ido a otro canal Y no me dejaba participar Al sorteo Entonces eso Vale, pues gente Si, hoy mira Voy a coger Collar de flores Piedra O madera Vamos a Esto no, no sé qué coño es Lo otro podemos conseguir Adepto generará Devoción más rápido Qué guay Qué chulo, tío Tío, el juego me flipa, eh Lo digo en serio Declaro nueva doctrina Vale En el altar de tu padre En vinagreta Mira, ¿ves? Hemos duplicado ya dos de cuatro Qué chulo, tío Vale, así que sí Para que tú seas un adepto Es decir, un esclavito De mi nueva secta Que no es una secta, ¿vale? Es una organización Para no lucrarme yo Sino Mi papá ¿No te ha dado así de minutillos? Grande ¿Me han dado algo? No, no me han dado el bonus de antes ¡Ojo! Grande, señor Mi papa Aquel que espera Muy bien Mi receptáculo Parece que tomé una buena decisión Cuando salí Cuando Te alejé Ah, bueno Te alejé de la muerte Está mal truido Estaré observando cada uno de tus pasos No me decepciones A su voz de mi papa No es mi papa, ¿vale? Pero fue quien me salvó Así que Eso Vale, gente Pues ya estamos en el templo Así que Aquellos que hayan contribuido Que vengan, ¿vale? Ah, mira Toma Espérame, espérame Aguanta, me he ido Vale, ya tenemos otro O fosa Vamos a coger este Paquete de agricultura La granja A tope Se consiguió bastante rápido, ¿eh? El tema de devoción Bueno, de momento, claro Vale, desbloqueado Vale, qué bonito Sexta tierros Mira, bro Que haz ahí, bro No estás cagando, ¿no? Ah, claro Y ahora Mis compas Pueden regar esto O sea, mis compas Mis adeptos pueden regar esto Qué grande Entiendo que si los fertilizas Irá más rápido, ¿no? O sea, irá El tema de crecer más rápido Mira, todos aquí reunidos Muy buenos hermanos No os pegáis, ¿eh? No os pegáis Vale, vamos a hacer eso Eso antes, gente Los adeptos, perdón Venga, va Adeptos No, la música es muy buena El rebaño crece Por favor, sálvame Venga Pues sorteo adeptos Lo que me gustaría hacer es Bueno, aquí hay otro Vamos a hacer Ah, mira qué guay este, tú Qué grande Salamba Árboles Eh, ojo Sorteíto ¿Qué es eso de Twitch? De momento no lo sé Venga, gente Vamos a darle un poco de cañita, ¿eh? ¡Ula! 17 de madera, tú A ver las mejoras ¿Cuánto es? Ah, tengo 0 Refugio Decoraciones básicas Ah, tiene que ser primero este Secta 2 Vale, de momento no podemos Vale, vamos a ir a hacer cositas De hecho, aquí lo que voy a hacer Mira, aquí tenemos una cama Efemermo Resignar Vamos a ponérsela A mi doña Ah, mira, te ponen hasta la edad Te ponen la edad de la gente Red Ah, pero no está bien la edad, ¿no? No, 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 no No está bien la edad Vale, vale Declaro nueva doctrina ¿Qué ha pasado? Ah, ah Ok, sistema de noche Claro, de ahí Mira cómo duerme en el suelo Mira mi doña Vete ahí, padre Vete ahí, madre Ahí, ahí, muy bien Mira Volucido en esa Nueva doctrina Esa que entiendo, ¿no? Sermón Da un sermón para sobrar la energía de tus adeptos Y fortalecer El poder de la corona Mira Despertaros, esclavo Toma Esto para es Armas de la perdición O Maldición de la horda ¿Qué es esto? Aparecen Aparecerán tres maldiciones nuevas En tus cruzadas Las armas de la perdición Pueden venerar a los enemigos Me mola Grande Tumor Ya podría el siguiente, ¿no? Tumor ¡Meeh! ¡Qué grande hispanita! Da un sermón Ya está, ¿no? Ya da un sermón Ahí, pues venga ¡A mimirse! Gracias, capo Para la contribución Ay, pero Tengo que poner algo aquí, ¿no? Que está esto muy por debajo Bueno, están todos durmiendo Tengo oro Vamos a construir más camas, tú Una cama aquí Otra aquí Otra aquí Venga, puedo hacer otra más Empanita, va Vale Duerman aquí, amigos Duerman aquí Mira cómo os trato, ¿eh? La gente está cazando todo oro en vosotros Para que veáis Mira, Lucía Se ha despertado Ah, porque ya se ha asignado una cama, ¿no? Mira la Lucía Qué grande Ya el monino Ah, es que claro Si no tenéis Si no tenéis la cuenta vinculada O sea, si no sois vosotros No os ponéis nombre encima Como el monito este Qué grande Declaro una nueva doctrina En el altar No lo he hecho No puedo Ah No me deja No me deja para el latino Solo con el... Ahí está Vale Declarar una nueva doctrina Uso una piedra de los mandamientos Para declarar una nueva doctrina Para tu secta Seleccionar la categoría Para bloquear Bla, bla, bla Vale Tengo que hacer este para cojones Otra vez Todos para acá Silo de fertilizante Baila alrededor de la llama Para que aumente la fe de la secta Me gusta Es un ritual Mandamiento Todos deberéis bailar Alrededor de esa vaina ¿Esto cuánto es? Enciende el fuego Y permite los... Permite los bailar Toda la noche ¿Pero qué coño era eso tío? Rituales Enciende el fuego ¿Y qué coño es tío? Bien Vale Podemos triarza ¿no? Uh Razau Dar sermones Celebrar rituales Y sacer las necesidades De tus adeptos Mantendrán los niveles De fe altos Para estos rituales Necesitan huesos De tus enemigos Destruir sus esqueletos Para recolectar Vale Vale Tenemos que ir a por eso Esto normalmente Aumentan la fe O te ayudan A resolver problemas De tu secta Para celebrar rituales Necesitan los huesos De los enemigos Que hayas derrotado Cuando acabes con un No creyente Profana su esqueleto Para aceptar con sus huesos Durante los rituales Me gusta Al lío Vale ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo ¡Va! Tres